Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo al canal el cómo funciona Ashura Tsutsuki modo conectado a 9 colas así que ya sabéis que si os gustan estos vídeos dejad un buen modo de gustar y suscribiros si todavía no lo estáis dicho ninja, digamos que es el nuevo que ha venido esta semana aunque es uno de los bastante caros, por lo tanto dudo muy mucho que a corto plazo lo podáis tener algunos pero bueno, al menos explicaros cómo funciona por si os interesa ir a por el oro como ya decía es un ninja que tiene su parte de pegador, se autogufa pero sobre todo puedes decidir si lo que quieres es pegar o apoyar a tus propios equipos aquí la parte positiva que tiene dicho ninja es que no hace falta tener una formación en concreto por lo que se adapta a cualquier tipo de formación, pero todo esto como ya digo lo vamos a explicar de forma detallada así que vamos a empezar con lo que es la esotérica que tiene 2 así que eso lo tenéis que tener muy claro en el caso que hagáis como objetivo a un enemigo lo que hará es atacar a 9 unidades enemigas y les suprimirá la inmunidad a combos hasta el final del siguiente turno selecciona un objetivo enemigo para causarle derribo y limitarle el cooldown de la esotérica en 2 turnos hasta el final del siguiente turno por lo tanto lo que se puede llegar a hacer con esto es literalmente que no pueda lanzar esotéricas si el objetivo seleccionado es un aliado entonces pasa a usar fuerza de protección a todos y lo que hace esta esotérica es que todos los ninjas del campo aliado recuperarán 20 puntos de chakra su límite de chakra se restaurará a 100 y no podrán ser derrotados en los primeros 5 ataques de tipo ninjutsu así que en este sentido en el caso que decidamos lanzar la esotérica hacia nosotros es un apoyo bastante importante en el tema del básico ataca a un enemigo con el menor vida gran probabilidad de infringir retroceso, cierta probabilidad de pasar a atacar toda la fila en el objetivo donde está atacando y esta habilidad a cierta seguro, los enemigos derrotados no pueden resucitar por lo tanto aquí digamos que de forma estándar atacará al que menos vida tiene hay una probabilidad muy alta de que ataque a la fila donde hace objetivo lo más interesante es que no se puede esquivar y sobre todo si acabamos de rematar con el básico no podrán resucitar en el tema del combo se desencadena tras al menos 20 ataques seguidos avanzados por lo tanto es un combo avanzado, produce daño de propiedad tierra y agua a 7 unidades enemigas y flote alto a una unidad enemiga aleatoria absorbe todo el chakra del objetivo y reduce el cooldown de la esotérica en uno del propio ninja esta habilidad ignora cierta cantidad de defensa y resistencia cuando tu vida está por debajo del 60% sustituye el efecto de habilidad por lo tanto en este caso digamos que tenemos el tema del combo avanzado sobre todo lo más interesante es reducir los turnos del cooldown para poder aplicar al máximo lo que es el daño posible o el support en función de lo que queráis y sobre todo lo más interesante es que tiene el daño ese extra ya que ignora cierta parte de defensa y resistencia en el tema del pasivo Asura posee inmunidad a malos estados de nivel 2 activa dragón de madera dura al comienzo del combate este campo digamos que lo que hace es que todos los ninjas de tu equipo se les limpiarán todos los debuffos y se curarán un 25% además de que Asura por sí solo irá aumentando un 25% su autocuración aparte de eso al comienzo del combate como ya decía aplicará dicho campo y que resucita Asura al inicio del segundo turno con un 40% de vida desde el turno en el que es derrotado por lo tanto en este caso digamos que lo podemos utilizar de salvavidas siempre cuando vayamos aguantando además activa su habilidad de entrada y lo que hace es liberar esotérica aumenta el crítico del equipo aliado en un 20% por lo tanto en este caso lo que estamos diciendo literalmente es que cada vez que utiliza la esotérica en este caso se irá a autobufar además despliega el encantamiento árboles nacidos y hace que Asura entre en estado explosivo entonces por esa regla de tres lo que es el árbol como ya decía nacido lo que hace es que bajo esta barrera los ninjas aliados tendrán su resistencia al agua y tierra aumentados en un 30% y estos no podrán sufrir incendio, desánimo y sin trampas o sea temas de debufos digamos que quedan prácticamente liberados de casi todo además esta barrera durará dos turnos y en el modo explosivo para quien no lo sepa lo que hará literalmente es que siempre que Asura provoque daños o sufra daños aumentará su ataque en un 8% y la defensa en un 5% y esto será acumulable por lo tanto en modo explosivo se irá buffando poquito a poco y lo más interesante también es la segunda pasiva que cada vez que un ninja en el bando aliado usa una habilidad de tipo esotérica, combo o evasión recupera el 6% de la vida máxima de Asura y crece su ataque un 12% y su crítico un 6% cada crecimiento de habilidad se activa hasta un máximo de 8 veces por turno pero esto es acumulable por lo tanto digamos que a largo plazo este ninja cada vez se irá haciendo más fuerte cuanto más dure el combate peor será para el rival como ya digo esto también depende de las diferencias de poder que tengáis contra vuestro enemigo así que esto es lo que hace dicho Asura digamos que en este caso es un ninja bastante interesante bastante recomendado así que solo es esperar a que más o menos vayan abriendo un poquito la mano para poder reclutar de forma más sencilla dicho ninja pero al menos ahí lo tenéis así que poquito más simplemente comentar, compartir, dejar un buen me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribiros si todavía no lo estáis activad la campanita para que os notifique cuando subo vídeo dicho esto aquí me despido así que nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chao